bienvenidos a mi canal soy maya y esto es maya belleza de la india hoy te traigo una receta que ya me han pedido por mucho tiempo este es el chole masala esta es una comida que proviene del norte de india especialmente de panjab hay muchas formas de prepararlo sin embargo esta me encanta porque recibido demasiados halagos primero antes de comenzar tengo que decirte que esta es la base de los vegetarianos hindúes es la base de nuestra alimentación muchos beneficios dentro de cada técnica de alimentación y técnica de cocinar el alimento primero antes de todo yo he dejado reposar mis garbanzos mínimamente ocho horas lo dejé en agua y para cocinarlo solamente he puesto mis garbanzos también he puesto agua y tienes que ponerle una bolsita de té negro esta es la forma como se cocina el té negro tiene mucho beneficio solamente recuerda no excederte solamente una bolsita pequeñita y déjalo hervir y mientras esto hierve yo estoy comenzando a hacer mi masala y lo primero que vas a poner es algo de cuatro cucharadas de aceite de oliva puede ser aceite de oliva extra virgen o simplemente aceite de oliva yo no soy una mujer estricta con eso es sobre todo lo que tengamos a la mano y vas a dejar que caliente y luego voy a poner una taza de cebollas cortadas en cuadrados y recuerda tener el fuego medio alto y la idea de esta parte de cocción es justamente freír muy bien las cebollas y freír muy bien los tomás porque normalmente en nuestros países se cocina muy poco la cebolla en esta preparación tenemos cocinar la cebolla muchísimo sin quemarlo es más o menos como darle un toque rostizado pero no quemarlo cuando ya tengo ese colorcito medio marrón oscuro ya puedo poner una taza y media de tomates picados en cuadraditos lo puedes cortar más pequeños yo los puse así porque me gusta sentir el tomate en esta preparación y lo mismo chicas y chicos vamos a freír muy bien esto he puesto unas dos cucharadas de chole masala si no tienes chole masala puedes poner aquí simplemente un poco de pimienta negra o pimienta cayena cualquiera de los dos está bien el chole masala es una composición de diferentes especies otra cosa que voy a poner es una cucharada de azúcar puedes poner azúcar y azúcar y azúcar morena o azúcar blanca eso depende de ti y esto le va a dar un sabor único también estoy poniendo una cucharada y media de tamarindo si tienes tamarindo ya he hecho perfecto y si no puedes hacerlo también yo especialmente lo compro ya he hecho porque no me da el tiempo y vamos a seguir moviendo se das cuenta el tomate como se está haciendo crema y al mismo tiempo se está convirtiendo un color más marroncito la comida india es sobre todo en base de los colores las comidas están muy marcadas con respecto a los colores yo incluso también voy aplastando un poco y al final le voy a poner un poco de sal y ahora ya que está mi tomate y mi cebolla muy bien frita muy bien así sazonada voy a poner mi chole y voy a ponerle también el agua directamente a mi sartén y recuerda que yo le he puesto la cantidad de agua que a mí me gusta ustedes pueden ponerle menos agua también estoy poniendo un poco de meti y si no sabes que es meti en realidad se le dice fenogrecos lo venden mucho en españa en todo caso si no los tuvieras el fenogreco le da un sabor riquísimo en la comida es bueno también para evitar los gases con esta clase de alimentos así es que vamos a ponerle en vez de meti orégano y yo también he sobrado un poco de garbanzos y lo que he hecho es que los he licuado más o menos he sobrado media taza de garbanzos cocidos y los he licuado el guiso tiene el sabor a los garbanzos tienen la misma base nutricional y sientes los garbanzos como tal así los que están enteros entonces eso lo hace perfecto y ahora puedes rectificar la sal ahí puedes ponerle de acuerdo a tu gusto y yo normalmente dejo cocinar esto a fuego lento o a fuego medio algo de 15 minutos o incluso un poco más la consistencia que desees depende de ti si lo quieres más cremoso si lo quieres más líquido y me gusta la combinación entre cremoso líquido en verdad y esto es más o menos como se ve después de 10 minutos y yo lo dejé más o menos 20 minutos créanme que la cocina cuando ustedes cocinan a fuego bajo es lo mejor de verdad es lo mejor la comida y sobre todo las menestras salen muchísimo más ricas y esto es como yo lo sirvo normalmente sirvo esto con una ensalada pero ese día hacía mucho frío pusimos una combinación que nos produjera un poquito de calor y yo lo que hice es cortar solamente donde comienza la cebolla son como anillitos y lo puse encima que es la forma tradicional como se disfruta el chole masala y también lo serví con estas papas que no están fritas sino que están hervidas y luego ya les he puesto un poquito de aceite de oliva extra virgen un poco de arroz porque a mi familia le encanta el arroz y a mis hijos le encantan los rotis, chapatis o panes caseros de la India y para completar esto yo lo serví también con un poco de lassi y este lassi es hecho a base de yogur, especias y un poco de sal y esto es justamente para relajar tu estómago después de cada comida y aparte que es riquísimo así es que espero que te haya gustado esta receta, a mi me encanta y es uno de los platillos que más le gusta a mis hijos hay muchas recetas en base a esta forma de preparar los garbanzos espero que te guste, que me mandes tus fotitos, suscríbete a mi canal también te dejo mi página de facebook y mi página web para que las visites y no olvides que tengo otro canal que es Maya Life India los veo en otro vídeo, un besito, chao